Termino, me perfumo y cada uno por su lado Hablando de lados del mismo lado en la mayoría Me parece o no aparece el MC que merecía Tener un puesto en los puestos donde han puesto tontería Pero me tenían en cuenta y no me esfuerzo todavía Y con tanta mierda jamás lo haría Un saludo pese causa que te dice batería Y cuando pasas hecha grasa por caerle bien en *** El exceso de diplomacia es llamado hipocresía Yeah, lo mismo todos los años Donde extrañamente aparece un nuevo extraño Pero hicieron bien en no meterme en su rebaño Es el mejor modo de pitar que el lobo les haga taño Cambio Entro, suave como el viento Soy un loco, el cual pocos tienen como ejemplo No pa' se lo sé, pero igual me verán adentro Lo más cerca posible pa' destruirles el momento Lo siento, atento, tomen asiento Gente que daña a la población entera Pero teniendo en cuenta eso del virus Creo que ahora el infierno está afuera Si él contestó sobre el coronavirus Ahora quien te entiende De todas maneras no sabemos si hoy en la noche la enfermedad nos sorprende Pero soy un buen caño que hace publicidad y siempre vende Por eso no traje COVID-19 Traje 19 COVIDs pa' matar al dengue Yo también tengo la misión de dejar a un país en acto Y eso es muy importante Creo que estoy acumulando puntos Ya que juego de visitante Y va a ser como violarse en el fútbol a colegiales ¿Sabes por qué? Si me meto en su área Termino en los penales El más doloroso que me conoce que dice que había sufrimiento Y tiene razón lo que puedo decir pero no tiene ningún argumento Es más doloroso si es que tú me matas lento Yo prefiero que una sola patilla Ya no tengo tiempo No tienes tiempo Un asesino asuelto Que no disfruta de matar Su profesión no entiendo Un asesino nació para matar Con cáncer morir y de nunca más despertar Nunca más despertar De eso me quieres hablar Yo soy asesino asuelto Yo te lo vine a explicar Yo no asesino gente Solo aquí voy a matar Eres el primer pecado Y el último en perdonar Soy el primer pecado El último en perdonar Antes de morir me doy el gusto De poder pecar Pa' subir al cielo Y mostrar del paraíso Y escupir de la cara A Dios que te hizo Escucha que estaría junto El último confirmado Pero el primer bendecido Si, si Tienes razón hermano Tú eres el bendecido Tu bendecido Que te gano Hermano por favor En vano el requisito Tú eres el bendecido Y yo soy el más maldito Como que bendecido Si uno decide nada hermano Bendecido Que vende Si domino yo el mercado Así que no me jodas Porque tú estás crey Si es un mercado negro ¿Cómo tú te llamas Daisy? Si es que tienes La escena bendecida De coches a tantas Rufis Que el huevón bendecida Hermano vamos a ganar bendecida Yo sí que tengo la mente Y te voy a enseñar El ritmo Mareca ya te cojuda Tengo letra de Nerula Suda Pero este que sucede 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 Suda Así que te gano Porque en tu cono La conocido sobra Y en tu cono La hace conocido sobra Conocido sobra Tú eres la sozobra Mi sesgo viene y te explota Hermano Por favor No eres nene Yo tengo sucesos Y sucesos Esos sesos tiene Tiempo En FMS Antes del mago A ser Tiene más chances De entrar Tiene más cara De boliviano También te diría Retiérame Pero no te doy trajero Porque antes de que te refieres Yo te retiro Habla de la cara Y de mi nariz chueca No me da vergüenza Vergüenza daría Tener una mente hueca Tienes una mente hueca Mi pana Por el mismo hueco Que le haces A todas tus manzanas Tengo una mente hueca Si el recipiente Está vacío Más contenido entra Yo no me da vergüenza De mi cara Ni de mi pedo Te avergonzarías De una carrería Tengo lejos Bolivianos y peruanos Yo no brinco Si batallamos juntos En 1875 ¡Bien! Tiene una roja Maldita tamera No hay promesa falsa Si la mirada es verdadera Todo asistiendo Claro que aceleras Ya perdiste Con chenumare O pera Y es de la madre Se da cuenta el maligniado La mirada es verdadera Como los dedos cruzados Así que sabes Que rápidamente Este viaje has dado Tú te llamas fuerte Y tu fuerte se ha alargado En la luna roja Me habes retarado Y justo el poeta Viene Voy inspirado Dime lo que quieras Claro que la bruna El globo A mitad Y germina A media luna Dice si Si perenta No me hablo La dura El poeta Bien inspirado Pero no tiene Buena escritura Pero yo si soy Rappero Suento improvisado Porque lo mío Se es verdadero Poeta Nunca Dice que poeta Se queda callado Y venga Que abre su libreta Con los subjetos Tú llevo a la meta Porque la puse De la lleno En mi silueta Tú sirve Pero sabes que rauceando En esto te voy a cañar Te vas a acercar Pero te va a confundir Un día estás allá Otro día estás acá No te hace color de pelo Como de personalidad Obviamente tengo una personalidad A veces toca subir A veces toca callar Pero pase lo que pase El show debe continuar La vida es una montaña rusa Solo debes disfrutar Tienes que callar Pero sabes No es la buena Tienes que callar Pero sabes En la colmena No te calles Contra el chema Es como López El que cayó toca Y el que habla Se condena Aunque hablas Que condena No me presta tus palabras Si cierro la boca Se condena mi alma Si es que yo hablo Hablas mi alma Porque palo por tu paz Y tus besos me ladran Quien dice No ha dicho Tu cosa Conche tu vida Pero si yo no lo he escuchado No cumple la repetida Solo la pensación La peor no sabes Soy mi marido La batalla es contigo Con tu marido Con mi marido Si quieres Me con él Para ser sincero Quien quiso Rajear Con mi otro compañero Así contra mi No te pones No tienes huevos Es que es uno a uno No te metas Con terceros Es uno a uno No te metas Con terceros Pero yo siempre Le meto al Cuando el patro entero Que esas que es uno a uno Que esas que no me saben Que el tiro no lo sientan Soy como el diálogo Real 70 Real 70 hermano Ahora que van a decir Que ganó Un trujillano Decido porque En tu gilio Están tan sanos Literalmente Saben como Lavarse las manos Tienes Tienes Más ruido que callao Sao Te dejo como Encojao Chequetao Sentido Plaxao Ellao Ellao Chiquiplao Chiquiplao Piñeplao Piñeplao Dejamos para un costao Me dice que Otro piado Es solo un grano ¿Quién es el más ganado? ¿El que sabe que lo tiene O el que no está comprobado? ¡Aaah! ¡Qué horror! Una peli incapacitada Pero sabe agrandado Dos Y serrano El fantasma del pasado Porque yo los mato Y soy el mejor del mundo ¿El te oro le ganes favor? Los mienes en tres segundos ¡Tres segundos! Pero hoy no se mortifica Oye, que se debe No nombró ciudades ¡Este no practica! ¡Este le es y se agita! Ciudades Su mente está en blanco Y no es de Arequipa Es cierto No soy de Arequipa Yo traje por ahí Mientras tuve Trujillo Dejada hasta Chippa Y si ganas Dejirica Y no me ves de ciudades Sabes que de cima Sale la más rica No ve las ciudades Pero me parece muy triste Que desde tu ciudad Te doy el tema Que le pediste Esto es lo más triste Y lo que puede suceder No se gana con freestyle Con poder y con nivel Lo que más te lo pediste Eso me va a tirar Son temáticas en serio Que se vienen al azar Parece que en un casino Él tiene un tiro de suerte Yo tengo suerte en el tío La ciudad no apaparte Porque no tienes verdad Yo te gano con habilidad Con credibilidad Bienvenido a la ciudad De la libertad Pero en dos días Nadie te da la amistad Pero no Porque ya me han amistado Y es la ciudad de libertad Porque yo me encuentro liberado ¿Cómo te has quejado Por la temática que no has sacado Si te pusieron comediante Y ayúdalo a tu costado? Ojo a tu costado Bien que no te corresponde Porque siempre funereas Como si fuera tu orden Para ahí se mira a este hombre Cuando escribe para matar Una vez que sabe el nombre Otra vez Yo no quiero saber Nombre y trayectoria Porquería Mira la forma de esta tontería Aquí dice Conchijano pa' todos los días Y en la más pequeña Ah Lixen y tía Lixen y tía Acá dice el primer cuento Sé que la verdad ya es mía Así que no moleste Porque sabes que tal Roche Cultura de mochos Cultura de moches Sí, moches Pero estás mal El moche no es mocho Es el michi que hago un numeral Yo tengo estilos Suena Te contesto Y es genial Hasta él te la celebra Y el tipo Estás mal Cuánto Te mando como tú Pachaco Ese mocho Queda mucho Y mi chico Tal vez más macho Mecho Así que no me jodas Pongo el pico Si tú quieres matarme Te pico Porque yo soy tipo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No caerá ¡No caerá! ¡No caerá! Los nuevos campeones Rubates 2020 Final Internacional Antónquia Ni Camarena Solo quería decir Que hasta se remeñeca Al pico ¿Qué? Lucrador Está que nos lleve el caballo Estadímo El serrano es lucrador El transporte Fá es una cagada ¡Lancet! Lo peor es que Fá Es el que me cobra más De todos Es una basura ¡No caerá!